Buenos días a todos, para mí es un gusto estar acá, compartir foro con médicos, profesores, profesionales que aprecio y respeto tanto. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al doctor Alfaro, a las autoridades de la universidad, al doctor Aragón, a la doctora Lemus y a todas las personas que estuvieron involucradas en la organización de este evento. Para empezar, me gustaría darles un poco de mi background y presentarme. Soy el doctor Diego Erdmeger, soy graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín y recientemente terminé mis estudios en la Universidad de Boston, donde obtuve una maestría en salud pública con enfoque en epidemiología y biostatística y una maestría en administración del sector de salud de la Escuela de Negocios de Boston University. Cuando se me invitó a participar en esta sesión científica, se me preguntó qué tema me gustaría discutir y platicar con todos ustedes. Y el primer tema que me vino a la mente fue el tema de economía de la salud. Creo que este tema es sumamente importante y relevante hoy en día y creo que su importancia va a seguir creciendo conforme pasen los años. Esto es debido a que el costo de la salud ha ido incrementando considerablemente con el pasar de los años. Se consideraba en Estados Unidos, por ejemplo, que a principios de la década de los 60, el costo de salud era aproximadamente entre el 5 y el 6% del GDP y este ha ido aumentando a niveles del 16-17% hoy por hoy y se calcula que este costo seguirá creciendo hasta llegar al 20% a finales de la década. Esto es sumamente relevante si consideramos que el GDP de Estados Unidos es bastante grande y consideramos que países como Estados Unidos van a terminar gastando a finales de esta década más o menos un quinto de todo su GDP en temas relacionados a la salud. Si bien Estados Unidos es un caso especial porque su costo y su gasto en salud es particularmente alto, el mismo patrón se puede ver en otros países, en casi todos los países comparables a Estados Unidos o países industrializados, donde el costo de salud ha ido incrementando considerablemente año tras año. En países comparables industrializados, el costo de salud es de aproximadamente entre el 10 y el 12% del GDP de cada país. Si les entra la duda, en Guatemala invertimos y gastamos muy, muy, muy poco en salud. Guatemala, según los últimos datos, tiene aproximadamente entre el 5 y el 6% del GDP invertido en temas de salud. Esto toma aún más relevancia cuando consideramos que gastar o invertir más en salud no necesariamente se traduce en gastar o invertir mejor. El claro ejemplo de esto es Estados Unidos, que a pesar de ser el país que gasta o invierte más en salud, no obtiene los mejores resultados en comparación a otros países industrializados. Por ejemplo, en la expectativa de vida al nacimiento, Estados Unidos está muy por debajo de muchísimos países que invierten o gastan considerablemente menos. Lo mismo se puede ver en inmortalidad infantil, en tratamiento de diabetes y en infarto agudo al miocardio. Estos últimos dos son sumamente relevantes, ya que representan uno de los gastos más fuertes en salud para el país. Y sin embargo, a pesar de invertir tanto dinero, Estados Unidos no logra conseguir outcomes tan buenos como otros países que invierten mucho menos. Esto abre la puerta a la duda de por qué mayor inversión no representa mejores outcomes. Y esta duda es algo que como médicos clínicos normalmente no estamos equipados para contestar. La Universidad Francisco Marroquín históricamente ha hecho un excelente trabajo formando profesionales con un conocimiento bastante robusto de temas económicos. Sin embargo, a veces se pierde la traducción de esos conceptos cuando hablamos de salud. Es por eso que hablar de economía de la salud significa analizar qué lleva al proceso de la toma de decisiones de todas las personas que estamos involucradas en el sistema de salud. Cuando hablo de todas las personas o instituciones que estamos involucradas en el tema o en el sistema de salud, hablo de pacientes, médicos, aseguradoras, farmacéuticas, hospitales, gobierno, autoridades de salud pública. Todas estas pensamos de manera diferente y analizamos de manera diferente. La teoría económica detrás de la economía de la salud nos ayuda a analizar qué cosas son las que se llevan a la toma de decisiones que repercuten tanto en el gasto económico como en los outcomes que vemos en salud. Para analizar todo esto, tenemos que entender que no todos los eslabones de la cadena del sistema de salud tenemos la misma visión o las mismas metas cuando hablamos de resultados de salud. El ejemplo más claro de esto creo yo que es el concepto de que como médicos se nos entrena a pensar siempre en el gold standard de tratamiento o de diagnóstico, pensamos siempre en dar la mejor opción médica hacia nuestros pacientes. Sin embargo, cuando salimos a la vida real o a la práctica clínica nos damos cuenta que el gold standard no siempre es factible para nuestros pacientes. Nosotros como médicos solo tenemos que pensar en cuál es la mejor opción médica para nuestro paciente, mientras nuestro paciente probablemente tenga que balancear muchas cosas. Quizá para el paciente pagar el medicamento de gold standard representa no poder pagar la casa, no poder pagar la comida, no poder pagar la colegiatura de sus hijos y por eso la toma de decisiones y las prioridades no se ven alineadas. De la misma manera podemos ver, pensar que seguros y las empresas farmacéuticas no tienen alineadas las mismas metas. Mientras menos personas se enfermen, los seguros ganan más. Mientras más personas se enfermen y necesiten medicamentos, las farmacéuticas ganan más. Es por esto que tenemos que entender qué motivaciones y qué prioridades tiene cada uno de los eslabones para poder tratar de alinearlos de la mejor manera para obtener mejores resultados como sistema de salud y como conjunto. Muchos de los conceptos que repercuten sobre economía de la salud vienen de teorías o modelos económicos de otros mercados o industrias que han sido adaptados o modificados para aplicarse en salud. Sin embargo, salud presenta ciertas aristas muy propias y particulares que le hacen diferente a cualquier otro tipo de mercado y que hay que analizar con mucho cuidado. El tema es sumamente complejo y extenso. Podríamos pasar aquí horas discutiendo. Por eso me gustaría enfocarme en darles unos ejemplos de cómo la toma de decisiones por parte de stakeholders o eslabones o jugadores dentro del sistema de salud son afectados por estos conceptos. El objetivo principal es que vean por qué es importante que todos los médicos y todas las personas que estamos en el sistema de salud conozcamos un poco sobre este tema y lo necesario que resulta seguir investigando para obtener mejores respuestas, mejores resultados y mejores outcomes con los cuales medir el sistema. Para empezar a tocar estos temas, podemos empezar a hablar de uno de los eslabones que más se ve afectados por temas económicos o conceptos económicos y este son los seguros de salud o las aseguradoras. La mejor manera de pensar en aseguradoras es bajo la analogía del club de los 100 miembros. Si imaginamos que pertenecemos a un club de 100 personas y que cada año al azar una de estas personas va a enfermarse y tener que pagar 20 mil dólares al final del año, nos tocaría imaginarnos y pensar si no preferiríamos pagar 200 dólares cada año para cubrir la posibilidad de enfermarnos o si preferimos correr el riesgo de enfermarnos y tener que pagar los 20 mil dólares. Esta analogía toca el concepto de la aversión al riesgo. La aversión al riesgo es qué tan cómodos nos sentimos tomando ciertos riesgos. Si yo llego con ustedes y les digo que el salario de un mes se los duplico, si adivinan en qué cara caería una moneda cuando yo la lance, habrá personas que se jugarían el sueldo y aceptarían ese riesgo, mientras habrían otras que preferirían guardar la cantidad de dinero que ganen sin arriesgarlo. La aversión al riesgo varía mucho de persona a persona, es muy de cada personalidad y cambia mucho con el tiempo. No es lo mismo asegurar una persona de 20 años que a una persona de 60 años. Los riesgos que corre una persona o el riesgo que tiene una persona de contraer una enfermedad grave. A los 20 años no es el mismo que una persona a los 60 años. Con todo esto juegan las aseguradoras y lo hacen de una manera donde agrupan riesgos. Esto se conoce como risk pooling. Una de las frases que define mejor a las aseguradoras es que las aseguradoras no están en el negocio de correr riesgos, sino en el negocio de predecir riesgos. La idea de hacer risk pooling es que es muy difícil predecir el riesgo de una persona de enfermarse. Para ponerles un ejemplo, es muy difícil predecir mi riesgo de contraer COVID en este año, por ejemplo. Sin embargo, si tomamos a mil personas, una aseguradora puede, un grupo de mil personas, una aseguradora puede saber exactamente qué porcentaje de esas mil personas van a contraer COVID, qué porcentaje van a necesitar atención médica, qué porcentaje va a entrar intensivo y qué porcentaje van a necesitar cubrir el riesgo que tomo. Otro concepto con el que las aseguradoras juegan mucho es la selección adversa. La selección adversa se refiere a la presencia de información asimétrica, que a su vez se refiere a que las dos partes del negocio no conocen la misma cantidad de información o no tienen la misma cantidad de información. Por ejemplo, cuando yo me aseguro, la aseguradora le encantaría saber el riesgo real que yo tengo, pero nunca lo va a saber porque probablemente ni yo lo sé, el riesgo que tenga de enfermarme. Entonces, las aseguradoras juegan un poco con esto al tratar de seleccionar a la mayor cantidad de personas sanas o de clientes sanos y lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, campañas que se han mostrado exitosas en Estados Unidos es dar cupones de descuento o promocionar seguros de salud y seguros de vida en gimnasios, porque saben o asumen que las personas que acuden frecuentemente a gimnasios probablemente tengan un estilo de vida mucho más sano que personas que no lo hacen. Y finalmente, y uno de los más importantes, es el moral hazard. El moral hazard se refiere al simple hecho de que una persona tome más riesgos o cambie su conducta a una conducta de más riesgos por el simple hecho de estar asegurados. El ejemplo más común para moral hazard es la idea de que una persona no se tiraría de paracaídas al menos que tenga un seguro de vida. Si la persona por tener un seguro de vida se tira de paracaídas, ese riesgo aumentado recurre sobre el seguro y tiene un costo económico. Si recordamos nuestras curvas de precio-cantidad y nuestras clases de proceso económico, sabemos que a un precio cero la cantidad es sub cero. Si el precio disminuye, como sería en los casos de las personas que tienen seguro el precio de salud les disminuye, la cantidad de servicios de salud requeridos aumenta. Esto crea un área que se conoce como el área de peso muerto o DWL por sus siglas en inglés. Esta área representa el exceso o el desperdicio en costos de salud. Esta curva cambiaría considerablemente dependiendo de la elasticidad del servicio que se preste. No es lo mismo hablar de servicios como insulina, por ejemplo, que si yo dependo de insulina para vivir, no me importa si cuesta 10 dólares o 100 dólares, voy a tener que pagarla porque la necesito para vivir. A diferencia de la cirugía cosmética, que no la necesito para vivir, entonces si aumenta mucho el precio me voy a ver menos en la necesidad o en el deseo de comprarlo. Se calcula que el DWL representa entre el 19 y el 30 por ciento del costo total de salud, según ciertos autores. Y en base a esto, una de las soluciones que se ha encontrado para disminuir el DWL es el concepto de cost sharing o copagos. Bajo este concepto, el seguro no paga la totalidad del costo de salud, sino el asegurado paga un porcentaje menor. Por ejemplo, si yo quiero tener acceso a cierta consulta con cierto médico, el seguro podrá cubrir el 80 por ciento del costo de la consulta, pero yo tengo que cubrir el otro 20 por ciento. La idea de esto es disminuir el exceso o el desperdicio de salud, disminuyendo la cantidad de servicios requeridos. Esto, según algunos estudios, ha tenido un efecto negativo en el acceso a salud, ya que se ha visto que los copagos impactan de la misma manera medidas efectivas como medidas que no son efectivas. Esto quiere decir que si yo en realidad necesito un procedimiento, el copago va a afectar mi deseo de tenerlo, a pesar de que sea necesario, o si yo necesito un medicamento, el que haya un copago va a disminuir mi posibilidad de acceder a este como insulina, así como va a disminuir mi deseo o mi capacidad de acceder a una cirugía cosmética. El DWL, a pesar de que se ve un número muy grande, entre el 19 y el 30 por ciento, hay muchos factores que no se han tomado en cuenta que disminuirían un poco este número. Por ejemplo, entre el 19 y el 30 por ciento del costo no se ha hecho el offset de pensar en cuántos diagnósticos tempranos se han conseguido o en cuánto se ahorra el sistema de salud por diagnóstico y tratamiento temprano de ciertas enfermedades. Si queremos saber cómo estos conceptos económicos nos afectan directamente a nosotros como médicos, es fácil pensar en la discusión que ha surgido recientemente de cómo deberíamos de ser remunerados. Si deberíamos de ser remunerados por nuestros servicios, por nuestros resultados o con un salario capitado. Para ponerles un ejemplo, el concepto de fee for service es que por cada servicio que yo preste se me paga una cantidad determinada. Si yo realizo 100 cirugías, se me pagan 100 cirugías. Si yo realizo solo 10 cirugías, se me pagan solamente las 10 cirugías. Esto en contraste al sistema de decapitación, donde ya sea que yo vea a un paciente o a 100 pacientes, mi salario va a ser siempre el mismo. Y el sistema de Value Based Care, donde se atendieron a la conferencia del doctor Aragón el día de ayer y estarán más instruidos que yo sobre el tema. Pero el concepto del Value Based Care es la idea de que se me pague en función de los resultados que yo tenga. Todos estos sistemas son muy discutidos y todos tienen ciertos pros y tienen también cosas en contra. Si nos ponemos a pensar en el sistema de fee for service, donde yo recibo una remuneración por cada procedimiento o cada consulta o cada servicio que yo preste, podemos darnos cuenta que se crea un sistema de incentivos perversos. Esto quiere decir que si yo me voy a haber beneficiado por cada procedimiento que realice, se crea la tentación de que yo realice más procedimientos de los que en realidad son necesarios y esto aumente el costo de todo el sistema de salud. El sistema de decapitación, la contra que tiene es que si a mí me pagan lo mismo por ver 10 pacientes o 100 pacientes, mucha gente va a preferir ver solo 10 pacientes y se va a crear un sistema de desperdicio que va a incrementar el costo en el sistema de salud. Y finalmente, una de las críticas que hay hacia el sistema de Value Based Care, donde se me remunera por resultados obtenidos o por mi adherencia a ciertos estándares, es que si los resultados o los estándares no están bien definidos, se puede crear un sistema donde médicos prefieran excluir a ciertos pacientes. El ejemplo más claro es que si a mí se me va a ver, si a mí me van a penalizar por complicaciones quirúrgicas, por reintervenciones o por infecciones de sitio quirúrgico, me voy a ver tentado a rechazar pacientes complicados, pacientes que yo sé que tienen mayor riesgo de presentar una complicación o necesitar una reintervención y voy a atender solamente los casos más sensibles. La industria farmacéutica es otro de los eslabones que se ve bastante afectado por muchos de estos conceptos económicos. Uno, por ejemplo, son las patentes. Si yo llevo 10 años invirtiendo e investigando una molécula y cualquier persona, cualquier empresa puede llegar, copiarla y venderla, ¿qué motivación voy a tener yo para seguir investigando y para seguir invirtiendo en el desarrollo de nueva tecnología? Últimamente este tema se ha puesto mucho de moda por situaciones como COVID, donde se ha cuestionado si en situaciones de emergencia debería de regularse un poco el uso de patentes y si la creación de patentes aumenta el costo de salud en general. Otro de los temas importantes es evaluar los motivadores de las farmacéuticas. ¿Qué le conviene más a una farmacéutica? Si desarrollar un tratamiento curativo, que sea una dosis y nunca más tenga que tener al paciente como cliente o si le conviene más desarrollar medicamentos de soporte que mantengan al paciente dependiente de ese medicamento de por vida. Y finalmente uno de los temas que me parece muy interesante a mí es quién y cómo se fija el precio de los medicamentos. Si imaginamos, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa, llamémosle enfermedad X, que acarrea un costo de mantenimiento para el paciente de 100 mil dólares al año. O sea, si una persona con esta enfermedad neurodegenerativa tiene que pagar 100 mil dólares al año, vivir adecuadamente. Y yo como farmacéutica desarrollo un medicamento que quita esa necesidad y a mí el costo de producción es de 750 dólares al año. Si yo solo necesito 750 dólares para producir este medicamento, ¿dónde fijo el costo? ¿Será que lo fijo más cerca al 750, digamos, aunque pueda ganarle 400%, que ya es un buen margen de ganancia y decir, ¿con esto es suficiente o lo fijo más cerca a los 100 mil dólares al año que el paciente se ahorraría? ¿Me pongo un precio de 4 mil dólares al año o de 90 mil dólares al año? Este es uno de los temas más interesantes, ya que el paciente no siempre sabe qué medicamento es mejor, no tiene tanto conocimiento de medicina y por eso la curva de oferta y demanda para fijar precios no siempre se puede establecer en temas de medicamentos. Cuando hablamos de pacientes, para entender el proceso de toma de decisiones, tenemos que comprender que el paciente toma su decisión basado en tres grandes supuestos. El primer supuesto es que el paciente siempre va a tomar decisiones racionales. Por decisión racional me refiero a que si A es mejor que B y B es mejor que C, el paciente siempre va a preferir A sobre C. Pero sabemos que en la práctica y en la vida real esto no siempre es cierto. Los pacientes llegan a nosotros normalmente en situaciones de mucho miedo, de mucho estrés, de mucha preocupación y esto propicia a que las decisiones que se toman no siempre sean las más racionales. Por ejemplo, si un paciente le tiene mucho miedo a cierta enfermedad, a pesar de que sea de muy poco riesgo y uno le ofrece hacerle tamizaje para esa enfermedad, aunque no está recomendado, el paciente va a aceptar ese tamizaje. Uno de los ejemplos más claros de esto es por ejemplo VIH. Si yo salgo a la calle y le pregunto a 100 personas cuál es la enfermedad a la que más le temen o que no les gustaría contraer, probablemente un alto porcentaje me diría que VIH. A pesar de que VIH hoy por hoy el tratamiento es prácticamente gratis en Guatemala, los outcomes de salud son muy buenos, la expectativa de vida de pacientes viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana es muy larga y hay enfermedades que son más caras, más mortales y más difíciles probablemente por el estigma que VIH acarrea. Muchos pacientes preferirían esa a otras enfermedades. El segundo gran supuesto es que el paciente siempre sabe qué es lo mejor para él. A pesar de que salud es un tema tan importante en la vida de todos, se ha visto que el paciente no siempre se toma el tiempo de investigar qué es lo mejor para él y confía y delega esa responsabilidad de sus médicos. Una de las cosas que yo siempre he comentado es que cuando uno compra un carro hace una investigación muy extensa, pero no investiga tanto cuando uno tiene que escoger a qué hospital acudir. Esto ha resultado en que muchos hospitales en Estados Unidos, por ejemplo, prefieran invertir en hotelería, en poner instalaciones en suites de lujo, en menús gourmet para los pacientes, en ampliar parqueo, que son cosas que para el paciente son más importantes que, por ejemplo, la tasa de infección nosocomial, lo cual como médicos nos preocupa mucho más. Esto nos lleva a pensar que los outcomes con los cuales medimos calidad de atención tienen que ser mejor definidos y se necesita mucho mayor investigación para definirlos. Y finalmente, el tercer supuesto es que el paciente siempre sepa el resultado de su decisión. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una persona está entre tomar la decisión de viajar a las Bahamas o viajar a México, sabe que si no viaja a las Bahamas, el resultado de esa decisión sería viajar a México. El paciente no sabe, porque como médicos nosotros tampoco sabemos qué hubiera pasado si en lugar de utilizar el medicamento de Gold Standard utilizaría otro medicamento. Y esto nos lleva a pensar en qué decisión tomaría el paciente si hablamos, por ejemplo, de una vacuna X que cueste 100 dólares y cuya efectividad sea 60%. El paciente preferiría tomar esa vacuna o preferiría la vacuna que cuesta 300 dólares y tiene un 90% de efectividad. Si el paciente sabe el resultado de enfermarse por dicho virus, digamos, el paciente podría tomar una mejor decisión entre 100 o 300 dólares entre 60 y 90% de efectividad. Sin embargo, sabemos que en medicina hay muchos inciertos y el paciente nunca va a saber el resultado total de su decisión. Yo sé que ahorita probablemente los dejé con más dudas que respuestas, pero la idea de la plática es mostrarles cómo varios de los conceptos económicos afectan la toma de decisiones en salud y como médicos para tratar de entender y atender mejor a nuestros pacientes, es muy necesario que sepamos qué motivadores tiene cada eslabón y cada organismo con el que trabajamos dentro del sistema de salud. Entonces, en conclusión, la economía de la salud afecta cada eslabón del sistema de salud. Tenemos que entender que cada uno de estos eslabones tiene diferentes perspectivas y diferentes resultados deseados, diferentes motivadores para la toma de decisiones. Y creo que lo más importante, y con esto me gustaría dejarlos, es la idea de que necesitamos mejores indicadores y mejor información y a este campo de desarrollo de indicadores económicos y de resultados. Se conoce como Health Economics and Outcome Research. Es un campo que está todavía en pañales y se está desarrollando mucho y creo que va a guiar la toma de decisiones a niveles mucho mayores en un futuro muy cercano. Con esto me gustaría abrir el foro a preguntas y agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias, doctor, por esta intervención. Tenemos un par de preguntas de la audiencia. La primera es, ¿cómo ha afectado el COVID-19 en torno al cambio de precios? El COVID-19 ha venido a cambiar muchas cosas. En Estados Unidos se está empezando a estudiar el efecto que ha tenido en costos y en precios en el sistema de salud. Una de las primeras observaciones que se ha dado es muy temprano para saber cuál va a ser el impacto real, pero una de las primeras observaciones se ha visto que ha disminuido el desperdicio en costos médicos. Esto es debido a que personas prefieren evitar ir al hospital o ir a consultas médicas y por eso el DWL se ha ido disminuyendo poco a poco. El costo real de pruebas y tamizajes que se está haciendo todavía es muy temprano para saberlo, pero las primeras observaciones parece que el cambio de costos no va a ser tan grande porque el efecto que ha tenido sobre el DWL probablemente vaya a ser un offset sobre el aumento de costos que vaya a tener, pero todavía es muy temprano para saber los datos reales. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿el COVID-19 ha afectado la relación entre aseguradoras, farmacéuticas y médicos? Sí, sí, sí. Una de las cosas principales que ha venido a cambiar y creo que lo estamos viendo en Guatemala también es la telemedicina. Ahorita empieza a haber una discusión fuerte de cómo las aseguradoras van a remunerar las consultas por telemedicina o los procedimientos por telemedicina y va a ser una... La telemedicina existía desde antes del COVID, venía creciendo, pero el COVID ha sido un catalizador para que la telemedicina se vuelva un tema de mucha importancia para todos nosotros. Farmacéuticas ha cambiado la dinámica considerablemente, sobre todo cuando hablamos de patentes. Las farmacéuticas, uno de los costos principales que tiene Estados Unidos es una... leyes un poco laxas en cuanto a las patentes, en el sentido de que una farmacéutica puede patentar muchas moléculas que nunca va a desarrollar y bloquea la investigación y el desarrollo de estas moléculas para otros competidores. Esto aumenta costos, obviamente, y con COVID-19 se ha visto, como mencioné en la plática, que en casos de emergencia probablemente sea necesario discutir o pensar diferente en la forma en la que vamos a tratar patentes. Entonces, esas creo que son las dinámicas más importantes que se están viendo ahorita. Muchas gracias. Hay otra pregunta también. ¿Cuál sería, según su concepto, el mejor modelo de salud para Guatemala? El mejor modelo de salud, creo que para Guatemala y para el resto del mundo, el que lo logra encontrar va a ser un candidato muy fuerte para un premio Nobel de Economía. Hay cambios. Ahorita se está dando, las personas que asistieron a la conferencia del doctor Aragón ayer, él tocó el tema de Value Based Care. Yo creo que esa es una de los cambios que se están dando en Estados Unidos principalmente, en el resto del mundo, y creo que urge enfocar más nuestra remuneración como médicos y como personal de salud, tanto hospitalario e institutivo, de un modelo que paga por servicios a un modelo que paga por resultados. Lo que sí quiero aclarar y quiero dar énfasis en esto es que es muy importante empezar a definir cuáles van a ser esos resultados y esos outcomes que buscamos. Creo que hubo un problema técnico en la presentación, pero en una parte de la presentación discuto cuándo los... que necesitamos definir bien los outcomes, porque si ponemos outcomes, por ejemplo, disminuir riesgo de reintervención o sitio quirúrgico y a mí, de infección de sitio quirúrgico, y a mí como cirujano me van a penalizar por cada infección que tenga o por cada reintervención que tenga que hacer, me voy a ver motivado a tomar pacientes más fáciles o casos más sencillos que los casos más complicados, porque si se me reinfectan o tengo que reintervenir, me van a penalizar mi remuneración. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Esas son las preguntas que teníamos de nuestra audiencia. Le agradecemos por haber participado el día de hoy en este encuentro. Gracias a todos. Gracias.